Oigan, ahora justo en México, bueno, México no es ni cerca de los principales consumidores de jazz, pero ¿cómo han visto la evolución del público a lo largo de los años en México? Pues yo creo que bastante, o sea, hace falta lógicamente, pero ya el simple hecho de que haya festivales de jazz donde la gente pague un boleto, que no es el festival cultural de la calle, ya es un gran avance, ¿no? Eso quiere decir que hay gente y hay público ya para poder escuchar este género, y sobre todo que a la hora de pagar y llegan a esos festivales van con toda la intención de escuchar, ¿no? O sea, están como sorprendidos de la expresión de cada uno de los artistas, no van a ver qué pedo, ¿no? Sino que realmente van a disfrutar el show. Pues particularmente llevo un crecimiento en realidad en el país, ¿no? De repente me da mucho gusto como en Guadalajara, que en el caso de nosotros, pues la primera vez que fue Medesky, Martin & Wood a Guadalajara, pues nos tocó a nosotros abrir, ¿no? Era una banda con la que empezábamos nosotros, ¿no? Entonces tocar con ellos en el Hard Rock Live, que recuerdo que fue un sold out, ¿no? Entonces imagínate, la primera banda de jazz, de lo que estaba saliendo en ese tiempo en el downtown de Nueva York y toda esa onda, pues ya llenar un concierto en la ciudad de Guadalajara fue la apertura de algo, ¿no? Sara Valenzuela tuvo mucho que ver en todo esto para que pudiera abrir todo este, pues, espacios, ¿no? Y ahorita, pues, ya hay festivales cada año de jazz en Guadalajara. Acá, por ejemplo, existe el M-Jazz, ¿no? Existen, pues, muchos festivales. El Rivera Maya, que tuve la fortuna de estar ahí hace como 10 años. Un día antes, justamente, Stone Temple Pilots. Entonces, imagínate la contraparte, ¿no? Estar allá y luego venir al concierto de rock. Entonces, son festivales que, a final de cuentas, cuando empiezas como músico y empiezas en el género, pues, también resulta ser como esta idea de poder llegar algún día a este festival, ¿no? Y te ayuda a crecer para poder, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que van comenzando, que dicen, güey, hay festivales, hay lugares donde pueda tocar y pueda hacer esto en mi país, ¿no? Porque antes, cuando comenzamos nosotros, era, no, vayanse a ir a Nueva York. No, vayanse a Nueva York a vivir, ¿no? Una vez, ya estábamos con la onda de, güey, hay que vender los carros, hay que vender los instrumentos, vayanse a Nueva York. O sea, no nos hemos ni venido a la Ciudad de México, ¿no? Que todo el mundo nos decía eso, ¿no? Que es lo mismo, claro. Vénganse a Ciudad de México para hacer esto, para que la peguen. Y nosotros así como, pues, estamos bien a toda madre aquí tocando en el restaurante y en la noche. O sea, no es necesario, ¿no? A final de cuentas, creo que la música. Pagamos 10 veces menos renta, claro. Bueno, ahorita ya no tanto, ¿no? Yo creo que ya está más caro allá, güey. Claro, pero bueno, lo interesante es eso, ¿no? Que nunca cambiamos nuestra filosofía, que era vivir tranquilos, relajados, de hacer la música que nos gustaba. Y pues bueno, yo creo que el jazz también te da eso, ¿no? O sea, es la bandera de la improvisación también, ¿no? De estar abierto a lo que venga y estar reaccionando a las notas de la vida en sí, ¿no? Y los clubs llenos, ¿no? O sea, en todos lados creo que es una música muy aceptada, rica y que la gente cada vez la está disfrutando más. Y creo que podría ser más grande, ¿no? Ante el público, pero creo que también luego como que da miedo, no sé, a ciertos programadores, festivales. Ay, ¿cómo nos voy a meter si tocan instrumental o si es jazz o no sé? Cuando lo que te platicábamos, ¿no? Que nos ha tocado muchos conciertos donde nadie nos conoce y sale la banda y la gente se enamora, ¿no? Y así hay muchísimos ensambles, músicos, que yo te aseguro que si les dieran oportunidad en los festivales que, no sé, de rock o lo que hay aquí en el país, les iría muy bien. La gente los aceptaría muy bien. Es que yo sí creo que es importante que los empresarios sepan que hoy en día la diversidad musical es muy grande. O sea, hoy el joven promedio, digamos, que va a un festival de 20 años, está acostumbrado a escuchar en un escenario a los Tigres del Norte, en otro a Julieta Venegas y en otro a una banda instrumental. O sea, creo que ya no hay que tener ese miedo. Exacto. Y en el after a Bad Bunny, güey. Exacto. O sea, la diversidad ya es muy amplia, ¿no? Totalmente. Hablaba, perdón, con Samo hace rato ayer fui a ver el documental de Talking Heads, ¿no? Ok. Entonces pasó algo muy, muy cool ahí en el cine. Yo nunca había ido a ver un concierto a IMAX, ¿no? Por ejemplo. Entonces llego y de repente, pues, increíble show. Pero lo más loco que me llamó la atención es que había señoras de 60 años viendo el concierto y aparte ve a jóvenes de, no sé, 20, ¿no? Y de repente a la sexta rola ya no aguantaron y se bajaron a bailar, ¿no? Como si estuvieran en un concierto. Entonces para mí fue como de, oye, pero estos jóvenes, está poca madre que suceda eso, ¿no? Le decía a Samo, yo siento que hay esperanza todavía con esto de la música, ¿no? Porque, aparte, los veía sin celular, ¿no? O sea, no estaban grabando el celular. Entonces eso está muy, muy interesante para mí y, como dices, hay diversidad, hay para todo. Pero está padre que todavía exista esta cuestión de qué música es buena y qué no, ¿no? Que tengan la decisión un poquito, que tengan mejor gusto, pues, ¿no es cierto? Que no se dejen ir con cualquier cosa, pues, ¿no? Para no decir más. Claro, claro. Ahora, a ver, en ese sentido, ¿cómo incentivar un mejor gusto en la sociedad? ¿No? O sea, por decir, yo les voy a dar un ejemplo. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y verdaderamente la educación musical, la y así es muchísimo más avanzada que aquí, están muy acostumbrados a ver música en vivo, por decir, ¿no? En todos lados. Si tú vas al metro de Nueva York, hay más artistas que en Coachella, ¿no? Sí, sí. ¿Qué podemos hacer en México para crecer el estándar cultural? Pues yo creo que ahí vamos, ¿no? O sea, como decías hace rato, creo que la gente cada vez se abre más a nuevas cosas. También las nuevas generaciones están volteando a ver música vieja, que eso está muy chido. Yo creo que es mucho los medios, ¿no? Creo que seguimos siendo un país muy influenciado por la tele, por el radio, ahora por redes sociales, por podcast, ¿me explico? Entonces, yo creo que si también empieza a haber espacios y la gente puede acceder a variedad para tomar decisiones, yo creo que muchos se inclinarían, ¿no? Por otros tipos de música. Y pues no sé, yo creo que el mexicano es muy astuto cuando ve arte, cuando escucha, como que luego algo se le despierta. Y yo creo que es eso como falta de ventana, ¿no? Para más propuestas, para música que se está haciendo en Veracruz súper interesante. Música, hace rato que hablabas del blues. En Guadalajara me sorprende cómo hay chavitos tocando blues increíble y que tienen discos y que... Entonces, yo creo que sí hay, pero hace falta como más exposición. Música, hace rato que...